Y ahora sí, hablando de Los Inquietos, hoy me conecté vía FaceTime, aquí tengo a Los Inquietos del Norte que están en el aeropuerto. Adelante muchachos, ¿cómo se encuentran? Saludando a la clínica de Austin, su compa Felipe de Inquietos del Norte, emocionado porque ya se llegó el día hoy aquí en Austin a parrandear con toda la clínica, a darle con todo y caiga que caiga. Bien contentos y felices de poder parrandear nuevamente con toda nuestra gente aquí en Austin, Texas. ¡Epa! Bueno, platíquenos de este nuevo corte de promocionales que andan promoviendo ahorita, que está pegando duro por todos lados. Ese tequila me trae bien juido, ese suspiro me entumeció, todos mis compas andan bien locos, entumecidos tal como yo. Sí, exactamente esa es la mando de la cita que traemos locos y entumecidos para toda la clínica que va empezando el fin de semana, pues a darle. Estamos aquí arribando a Austin, para toda la gente, sus compas Los Inquietos del Norte, listos para parrandear, a darle con todo y pues a cantar tanto las canciones más nuevas, como todas las canciones de toda la trayectoria de Los Inquietos del Norte, Las Puertas del Infierno, Locos de Ayer, Amor Mortal, Te Amo Tanto, Mi amigo el de arriba, agradecido con el de arriba, pero de más arriba, todo poderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Va a ser un parrandón seguro, a cantarle con todo el corazón. Te dieron las 3 de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer. Aquí está también mi compadre Chalo, que los quiere saludar. Me juro que sí, ¿qué van a compitar? Aquí ya bien contento, emocionado de saber que hoy por la noche es día de darle con todo, y día de parranda, como decimos nosotros, a darle con todo. Saludos a toda la clínica de Austin, Texas, y ahorita en un ratito más vamos a ponernos hasta la madre de borrachos. Vamos a abrir las puertas del infierno, y también lleva buena garganta, porque hay que tequilear, hay que bucanear, o achilear, como decimos nosotros, a darle con todo, con la buena parranda. Bueno amigos, que tengan un buen fin de semana, yo soy David Ríos, esto es Música Sin Límite, muchas gracias, ánimo.